Con Sole González, vamos a sellar la lateral de nuestra cinta y siempre vamos a utilizar la parte azul del encendedor, esta que queda bien abajo. Luego vamos a bajar las dos puntas, vamos a sellar aquí en la lateral y vamos a doblar la punta para adentro aquí. Y vamos a llevarla por detrás aquí en el centro, repetiremos el mismo proceso aquí también. Vamos a sujetarlo y vamos a hacer otro igual. Ahora vamos a medir que ambas queden del mismo tamaño y vamos a darle a cada uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntadas y unir cosiéndolas. Suscríbete en el canal para tener todas las clases. Vamos a curvar nuestra cinta, darle aquí seis puntadas, formarlo y vamos a aplicarlo aquí por detrás. Vamos a doblar nuestra cinta aquí y en este ángulo vamos a cortar para realizar nuestras orejitas y sellarlo. Vamos a sellarlo aquí y finalizaremos en una hebilla de 4.5 centímetros con grosso de un centímetro. Disponemos de los materiales envíos en todo el Paraguay. Vamos a decorarlo aquí con un aplique acrílico, utilizaremos un pegamento instantáneo. Vamos a aplicarlo aquí por detrás, utilizar un feltro y con la pistola de silicón aplicarlo y este es el resultado. Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo en el próximo video. Y en el día de hoy va para Yolanda. Un abrazo, Dios te bendiga.